¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El clan Montaner acaba de darle la bienvenida al pequeño Apolo, el primogénito de Mau Montaner y Sara Escobar. De hecho, los nuevos papás se encargaron de dar a conocer la noticia compartiendo tiernas imágenes de su bebé. Por eso hoy te presentamos, Mau Montaner anuncia la llegada de Apolo con tiernas fotos junto a Sara Escobar. Hace unas horas, Mau Montaner y Sara Escobar emocionaron a todos sus fans al dar a conocer que su pequeño Apolo ya había llegado al mundo, compartiendo en su cuenta de Instagram un carrete instantáneas de su primogénito. Y a pesar de que Mau y Sara optaron por no mostrar el rostro de su bebé, sí podemos ver su manita y hasta sus piecitos. De hecho, en la última foto podemos ver las manos de la parejita agarrando dulcemente los piececitos de Apolo. Y por supuesto que el clan Montaner no podía no pronunciarse al respecto en la sección de los comentarios, por lo que Valuna escribió My Baby junto a un leoncito, mientras que Ricardo Montaner comentó Mi Amado. Y Marlene Rodríguez solo se limitó a colocar varios emojis con los ojitos de corazón. Aunque fue Ricky quien dejó en claro que él y Steffi Rayman son los padrinos del pequeño Apolo al escribir en sus Insta Stories mi ahijado con un par de emojis llorando y otros con los ojitos de corazón. Además, parece ser que Sara ya le había dado la bienvenida a su primogénito hace un par de días atrás, o al menos eso dio entender el intérprete de Botafuego al agregar, cuando me preguntan están muy callados, ¿qué hacían? Mientras que Steffi agregaba, Por su parte, fue Marlene quien también recurrió a sus Insta Stories para festejar el anuncio de la llegada de su segundo nieto al compartir las huellitas del pequeño. Por Apolo Escribió la madre de Mau Por otro lado, recordemos que fue a principios de agosto cuando Mau y Ricky ofrecieron una entrevista a Ifobae y en donde el intérprete de la boca habló del emocionado que estaba por convertirse en padre, reconociendo aún no sentir los nervios. Ya voy a ser papá, es muy loco esa vaina, estoy muy feliz, todavía no tengo los nervios la verdad. Y digo todavía porque sin duda sé que cuando llegue va a ser, dice Mau, antes de ser interrumpido por Ricky. Agregando, ahora hacerme el café de la mañana va a ser distinto. Así que parece ser que oficialmente Indigo ya no es la más pequeña del clan Montaner. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.